Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere, sí señores, no pueden mover un dedo. No te cortamos la nota, actualizamos tu mente con la mejor música, un solo rostro. No te vengas engañar, no te vengas engañar. Estás escuchando Puro Estilo, Opium Xerro. 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 No le voy a parar nada, me voy a desacratar, iré, iré. En el C, 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 en el Sambler. El Terrorista Real hasta la muerte. Yo sé que estás por mí, vamos a montar una peli por mí, si estás moviendo el culo yo sé que tú lo haces por mí. Vámonos a una suite, mami, que te voy a por mí, por mí, por mí, cara. Dale, móntate en el car, solo mama, no me la vayas a mascar. Si lo mueve rico te llevo para madagascar, me la vara, soy la vara, así que ponte a bellaquear, que yo ando con el futuro y de seguro voy a singar. Va a singar, va a singar porque te gusta el avatar, ahora estás soltera en lo que quieres bellaquear. Si tú eres de lo mío yo te digo mi carnal, ustedes no me llegan así que cambien de carnal. Ella está soltera, el novio lo dejó, despegan los pueblos pero nunca se quejó. Cogió paladico, se desacató, los fly de Atradeji, botella y explotó. Ella está soltera, el novio lo dejó, despegan los pueblos pero nunca se quejó. Cogió paladico, se desacató, los fly de Atradeji, botella y explotó. El ex está pelado, ella tiene rush, wiki, pepa, jodí, kush. El ex está pelado, ella tiene rush, wiki, pepa, jodí, kush. El ex está pelado, pepa, 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 el ex está pelado, pepa, 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 jodí, kush. No te lo meto sin condón, se me pegan por el frío del cordón. Wow, wow, tengo how, hasta el don, 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 dale don que tú tienes el don. Todo lo que tú quieras, dinero, dinero, yo te lleno la caldera. Si tú me vieras de una vez te desesperas, él es de tipo Lolo todavía con la espera. Y era, aventura, con la espera. Y era, el diseñador gráfico. Y era, con la espera. El ex está pelado, ella tiene rush, wiki, pepa, jodí, kush. El ex está pelado, ella tiene rush, wiki, pepa, jodí, kush. El ex está pelado, pepa, 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 el ex está pelado, pepa, 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 jodí, kush. Modo avión Mami si tomai déjate rafa el cocón Modo avión Te pico a tu vientre cuando manzando el tron Modo, modo, modo Modo avión Modo avión Modo avión Modo avión Mezclacou un poterrón Y termine la esquina Con los gratis modo avión Con una morena moviendome el culón Hago coro por los papi con los figueres el fogón ¡Si quieres un pedazo dale baja palomina! Eso lo tenemos disponible toda la esquina Si quieres un pedazo dale baja palomina Andamos a modavión y flota por pila, dándole a la china y a la venezolana, dándole a la cubana y a la dominicana, es que ando en modo avión, yo no soy rana, dale que te lo tengo como una macana, la mujer me ama, me quiere, 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 la mujer me ama, me quiere, quiere, dale que te lo tengo como una macana, modo avión, te tengo tu pata en mic y tu toto en el tron, modo avión, y si tome déjate rapa y cocón, modo avión, te tengo tu pata en mic y tu toto en el tron, modo avión, modo avión, modo avión, mírame el comando así que al lado y barricón, tipo en el aeropuerto no me bajo de un avión, la cadena mía brilla como el cinturón de orión, cada vez que hacemos una canción, suenan los teteos y también en la estación, para los demás juegos que andan con difamación, pelotas en el ojo como juega encarnación, te tengo tu bolsa en mic y tu hierba, tu romo, primero nos drogamos y luego te como, los tipos con que tú andas son puros palomos, y nosotros andamos rulos y ya tú sabes como somos, modo avión, y si tome déjate rapa y cocón, modo avión, te tengo tu pata en mic y tu toto en el tron, modo avión, y si tome déjate rapa y cocón, modo avión, te tengo tu pata en mic y tu toto en el tron, modo avión, te tengo tu pata en mic y tu toto en el tron, y si tú andas, moda, 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 moda Soltero y desacatado, soltero y desacatado, soltero y desacatado, ando con lo mío siempre activado. Yo te solté, yo te solté, yo te solté y a ti te dejé. Yo te solté, yo te solté, yo te solté y a ti te dejé. Yo te solté, 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 solté y a ti te dejé. Yo te boté y me desacaté, no me gustaba tu ridiculez, de celarme con toda mujer, que según tú me querían comer. Gracias a Dios de ti me libré, y de ti nada quiero saber, lo que me remate bendita mujer, arranca pa' carajo como dice Anuel. Eh, dale, dale, que ando digital, tomándome horita en botella de All Park, rumbiendo y vacilando con la lotra de Fabián, prende la wema de adelante para atrás. Soltero y desacatado, soltero y desacatado, soltero y desacatado, mano con lo mío siempre activado. Yo te solté, yo te solté, yo te solté, yo te solté y a ti te dejé. Ella quiere... Hoy toca, placa, 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 ella ni se saca, saca, como GAP. Ella quiere... El rayo la... Toco, 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 toco. Tropa Molly, tropa Molly, tropa Molly, tropa Molly, tropa Molly. Mami, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ella no le para nada de esa cata Anda por la ña, carata, cutu, bla Ella no canta ese sonido Por eso está relleno y ella se va conmigo Ya ando con la pan para apretir Dilele lo que quise, estamos defendiendo todos los días A mí no me corre tu porquería Porque del flow aquí somos la mía Ella quiere tu cutu, tacata Hoy toca placata, placata Yata de esa cata, sacata Yata de esa cata Porque morgo los momori Se me imagina su momori Sofiando en un arcohírico más un momori Tengo de futuro por los actos, super sony Ando con la compana, la es que pone mojana Encima de mi cabello y tres partes Te invito a mi piscina pa' que te mojan Como cabe, eso no es de jean Sin fin, más doyenta mil por el bling bling Ella quiere tu cutu, tu cutu, tu cutu, tu cutu Mientras yo la toco, 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 toco Tropa molly, tropa molly, tropa molly, tropa molly Como ya no es de jean Jean, 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 jean Tengo un huevo, tengo un huevo Tengo ice en el cuello porque el liriqueo es con fuego Una no, por ahí ando llamando con ganas que quiere de nuevo Donde me muevo el pi, yo soy el epicentro Abel Turán El diseñador gráfico Competencia Pobre corrento Con los bolsillos blanditos y con los brazos rocas Hablando pila de mierda en los tubos de boca Rueda palomo rebota Me saque la loto Que maldita nota Te veo en la disco con un trozo loco Y donde está el bajo se pega en la moca Las mega divas las tenemos rotas Baje más puro que la nota Dice que tú eres la vaina que tiene tu cuarto que te busca to' De boca Que todas las mujeres son tuyas y la chip en la disco la aprendiste tú De boca Que te comete un culo De boca Que las mujeres se te tiran De boca Que te rompen la avenida De boca Tu crees que está acabando y acabando con tu vida Mira pa'arriba Mira pa'bajo Andamos por los cadenones Esto es un relajo Me pongo los flow Yo no he visto charro Tengo tanto cuento Sinquiero ya ni trabajo Di lo que tú quieras No me para na Yo vivo una vida rura Yo pagro hasta por parar Yo pago por ni dyspec Por fumar Yo pago de todo pero no por rap Los niños bocones se ponen feo Le sacan la lengua y le apretamos el dedo Y tú dices que tú eres la vaina que tiene tu cuarto que te busca todo De boca Que todas las mujeres son tuyas y la chippen la disco, la prendiste tú De boca Que te compite tu culo De boca Que las mujeres se te dirán De boca Que te rompen la avenida De boca Que crees que está acabando y acabando con tu vida De boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca De boca, de boca, de boca, de boca, de boca De boca, de boca, de boca, de boca De boca, de boca, de boca, de boca, de boca, de boca De boca, 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 de boca Yo te declaro que lo tuyo es de mentira Yo ando con la gracias encima de mi y tu me tiras Tú eres un malo coro sapo, tú te viras Y esa bulla que tú tienes te repito que es mentira Me la paso chilling destilando flow Villas y castillas con un poco de smoke En el manchi rojo conduciendo flow Y una carne blanca con el corte de embajó Los niños bocones se ponen fuego Le saca la lengua y le apretamos el dedo. Y tú dices que tú eres la vaina que tiene tu cuarto que te busca todo. De boca. Que todas las mujeres son tuyas y las chips en las discos las prendiste tú. De boca. Que te comete un culo. De boca. Que las mujeres se te tiran. De boca. Que te rompen la avenida. De boca. Tú crees que está acabando y acabando con tu vida. De boca. 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 Habla, 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 Y le dimos a esa, 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 y le dimos a esa Ahorita Mami que te pasa, te veo que tu eres de raza y tienes la nalga madura que las paredes de mi casa Te vio con lente, tu eres una barbaraza, te maturba si supiera lo que por mi mente para que las puse en anaritán, se la puse en anaritán, los cuartos a mi me jalan como el hierro a la imága, se arregló, dame mi soga paella, yo soy talsán, las mujeres me bosean, la gente no lo va a tratar, el dinero, la chapa y yo andamos juntos, el dembow y el munguera, hace rato estamos en el mundo, mírame el flow y yo estoy al otro lado, y meleándome tu chapa ahora es que yo estoy burlado, paquete, 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 New Evolution Suéltala Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Contigo siempre yo la paso con mi Aunque siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Contigo siempre yo la paso con mi Aunque siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Popi, popi, popi Estoy enamorado de una popi Popi, popi, popi Estoy enamorado de una popi, 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 popi Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi De la popi, me gustan las popas, nadie me aguanta después de las dos copas Me tiro por el party, desacato con la tropa, no tuve que hablar dos veces, se quito la ropa Dice que voy a estar en el poli, esta ratata, frenamos en la cabaña, en el carro del papá Ella dice que le gustan los tigres de verdad, se la mando a las doce de la noche desbarata Yo soy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi Elvira siempre anda con su toni en la gis, Peto arrepiento fumando un maris Estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice papi Elvira siempre anda con su toni en la gis, Peto arrepiento fumando un maris Porque enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi. Porque estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice papi, 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 papi. Porque oficiao de una popi, porque le huele rico ese toque. Quiere que la monta en el suzuki, porque dice que yo soy su chuki. Hoy nos vamos ratata, pulir pa' la calle a beberla a fumar. Porque es la mía, no le va a bajar. Ella me llama me llama el bobo, predica perucita por y va bajando el lobo. Vamos a la cabaña, a la poli que te robo. Y si no paran los poli con los puertos, yo lo sobo. Yo estoy enamorado en la cara de me ve. Que no lo diría más con los buenos que toqué. Me gustaría hacer una creja pa' colarte el café. Y pa' seguir amándote. Confía en que vamos a lograrlo. Este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al manco, ahorita sano. Confía en que vamos a lograrlo. Este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al manco, ahorita sano. O sea. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Controlando el mundo somos los legendarios. Dinero, 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 dinero. Está cayendo un aguacero. Dinero, 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 dinero. Está cayendo un aguacero. Ella me quiere a ver que para entrada yo me superé. De la demagogía y la envidia me liberé. Hoy en día sobra la mujer y sobre el dinero. Aquí lo importante es la familia para primero. El dominicano con el cerebro de judío. Ninguno piensa como yo, por eso tan jodido. Nadie creía en mí y me pegué. Nadie creía en el deambul o globalicé. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Controlando el mundo somos los legendarios. Dinero, 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 dinero. Está cayendo un aguacero. Dinero, 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 dinero. Está cayendo un aguacero. Escuchas, mezclas en formato HD con DJ Juan Met Terrorista, a cargo de Inview Evolution Yo tengo una casa que no tiene fallo Cuando yo me planto de acotorra no me callo Dile a tu jevo que si pone un huevo lo ametrallo El que me habla de haraca tiene que caer los rayos Me dice Manta y ese flow Eso está del kilo 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 Kilo, 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 Kilo Eso del kilo, 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 Kilo Eso del kilo, 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 Kilo Eso del kilo, 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 kilo Porque muerdo un limón y el limón hace la mueca Me quieren en toda la discoteca del planeta O yo quiero beber romo hasta que amaneca Lo que me pongo del kilo tú lo sabes que no es mueca Quiero una carne freca, la que se pongo freca Puede ser como uno de los frecas Yo sé lo que tú andes, yo tengo papeleta Tú te sacas del kilo como si fuera una zeta A ninguno de estos palomos yo me comparo Lo que tienen en prenda vale el suelo de mi aro Me tiran pila de puya pero yo nunca le paro Lo mío saco del kilo por eso que estamos caros Manta y ese flow Eso está del kilo Y ese cadenón Eso está del kilo Y ese tipo de dos Eso está del kilo Como un dolo Eso está del kilo Manta y ese flow Eso está del kilo Y ese cadenón Eso está del kilo Y ese tipo de dos Eso está del kilo Como un dolo Eso está del kilo Kilo, 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 kilo Eso del kilo, 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 kilo Eso del kilo, 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 kilo Eso del kilo, 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 kilo Yo sé de la pata que tú cogeas, yo sé de la pata que tú cogeas. Segundero, calienta el carro, tú me tripeas, llegale a la vuelta como un San Pedrano, chipeas. Ven que baje candela, a mí el que me provoca se la pongo donde sea. Dile el pan a tuyo que yo tengo el truco, que cuando yo quiera vengo y me la lujo. Que si él se me empanto, se me pone bruto, no ando con más nada, yo freno y lo busco. Tírenme cara de gonorrea, tú cogeas, pa' de quédate con la gorrea, tú cogeas. Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda. Tírenme cara de gonorrea, tú cogeas, pa' de quédate con la gorrea, tú cogeas. Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda. Yo sé de la pata, que tú cogeas. 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 Yo sé. Yo sé de la pata, que tú cogeas. Yo sé de la pata, que tú cogeas. Panapano mío. Pojo, 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 pojo. Panapano mío. Pojo, 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 pojo. Yo puedo hacer lo de ustedes y ustedes de los míos, no. El que dijo que tú eras el mejor, dígale que no. No lo digo que soy, porque en verdad yo sí soy el motor que encenderá este maldito camión. Pasquero, alias, porfirio, rubirosa. No pude impararme aunque me puse la esposa. Regale, habla mierda, ponte u otra cosa. Ella ya me está tirando, la freca de tu esposa Yo sé de la pata que tú cogeas 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 Yo sé Yo sé, yo sé Yo sé Yo sé